Buenas tardes a todos, soy Rodrigo Bautista. Como todos los días, el economista trae para ti las noticias más importantes del día en 60 segundos. Bienvenidos. En primer plano, en México, la inversión fija alcanzó 24.7% del PIB durante el tercer trimestre de 2023, siendo el mayor nivel desde 2016, informó el Inegi. Finanzas. Tres miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México comenzaron a hablar sobre la posibilidad de discutir ajustes graduales en la tasa de interés para limitar el riesgo de afectar a la actividad económica o la estabilidad financiera. Política y sociedad. El gobierno federal informó que dará acceso a todos los archivos del caso Yotzinapa en posesión del estado a las madres y padres de los 43 jóvenes desaparecidos. Suscríbete a la economista para mantenerte informado y no te pierdas tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana.